hola hacía tiempo que no teníamos entre las manos una expansión de descend pues ya tenemos una aquí las brumas de castro y en una expansión muertos vivientes dice por aquí detrás una antigua maldición corrompe vuestra alma vamos a pegarle un corte al precinto en esta caja pequeña y quizá era lo que faltaba en cuanto a expansiones de texto nos faltaba una en caja pequeña para completar pues número par sobre todo por el tipo de las clases de los de los héroes y demás así que era era esperable una base en caja pequeña quitamos el precinto y abrimos la caja la portada desde luego no tiene desperdicio con los héroes aquí y los muertos vivientes un castillo en fin que es de las mías vaya pues abrimos dentro el manual en tamaño pequeño también en formato libro a color bastante grueso porque además de las reglas aquí vendrán por supuesto aquí está una nueva mini campaña como viene siendo habitual con las aventuras para jugarla vale y el mapa clásico cartón troquelado tenemos uy estoy viendo aquí una de estas grandes vemos un corte al plástico tenemos cuatro láminas fijaos aquí hay una loseta enorme tenemos un nuevo estado fichas de las de héroe una lámina como digo grandes una loseta grande que lógicamente se cae del troquel y aquí tenemos nuevas láminas más bien nuevas fichas de terreno tenemos algo que parece un muro así puedo dar la vuelta sin que se me des troquel en como veis son de dos lados como es habitual en descend más algunas de entrada fichas de corazón unas fichas como de piedras algunas así más llamativas de interiores y la cuarta más muros más piedras aquí tenemos las fichas de los lugartenientes que en este caso no han salido a la vez las miniaturas del lugarteniente no han salido pero saldrán están anunciadas saldrán no os preocupéis si las echabais de menos tenemos plástico curiosamente aquí no veo héroes así que se ve que no han añadido héroes pues esto desmonta mi teoría de la caja pequeña bueno tenemos esqueletos en rojo y en en rojo y en color hueso los esqueletos la verdad es que están muy chulos tenemos vamos a ver tres en hueso 2 en rojo 4 4 hueso estas vienen a veces un poco liadas 4 en hueso y 2 en rojo tenemos unos bichos de hueso muy raros como unos gusanos serpientes así de hueso tenemos dos en hueso en color hueso y una en roja en rojo y por último tenemos una especie de como de carroñeros o necrófagos algo así pues uno y dos en color hueso y uno en color rojo tenemos además dentro de esta bolsa ya han aprovechado la misma bolsa para meter tres peanas para esos muros que veíamos vamos a dejar a un lado las miniaturas y luego tenemos cartas cartas grandes y pequeñas tamaño quimera tamaño americano mini es lo habitual muy poquitas un solo paquete os llega y aquí tenéis cartas unas cartas de rumor las cartas de los enemigos vale ahí están y en el otro lado pues cartas de las pequeñitas pero son muy pocas claro porque no tenemos nuevos héroes con lo cual no hay cartas propias y en el estado nuevo nuevo perdón aterrorizado vale tenemos algunos algunas cartas de mercado y un tipo de carta nuevas nuevas órdenes se llaman tienen un más dos además de algunas reliquias tres reliquias así que mi gozo en un pozo no tenemos nuevos héroes debajo de la cuna no queda nada le damos la vuelta nos dice 12 nuevas miniaturas y ya se ve aquí que sólo son monstruos no hay héroes y nos figura lo que lo que hay vamos a vamos a guardarlo todo y echamos un vistazo a las novedades bueno pues ya tenemos todo recogido que nos aporta entonces esta expansión de las brumas de castro y él realmente poquitas cosas nuevas para mezclar pero una muy sorprendente en cuanto a cosas nuevas tenemos además de los nuevos monstruos por supuesto y las nuevas aventuras tenemos nuevo tipo de terreno terreno en peligro terreno de lodo hay tres tipos de terrenos nuevos tenemos el nuevo estado y tenemos un tipo de cartas nuevas vale que son unas cartas estas que tenía un más dos son cartas como impuras donde los jugadores empezarán el señor supremo barajara y repartirá una a cada jugador que sólo el jugador podrá conocer y mientras tengan esa carta estas cartas de inmundicia pues tienen un más dos de vida tiene más vida pero en cuanto son derrotados la primera vez le dan la vuelta y su efecto es permanente durante toda la toda la partida tenemos también unas reliquias que son reliquias de monstruo un poco especiales que las propias cartas nos indican pero el punto más llamativo de esta expansión es que todas las aventuras que conforman esta mini campaña son de acto 1 nos no hay ninguna de acto 2 y nos dice el manual que a lo largo de 2016 dice será dentro de poquito ya entonces aparecerá una nueva expansión las cadenas del óxido que serán entiendo que de acto 2 y que se podrá juntar con estas brumas de castro y él para formar una gran campaña una campaña nueva entera así que de esas mini campañas que teníamos en estas cajas pequeñas han pasado a hacerlas un poco de dos en dos para tener una campaña grande o al menos esto parece un primer intento así que veremos qué tal qué tal funciona de momento es más contenido que el habitual pero sí que tened presente que son solo aventuras de acto 1 y quizá necesitaremos comprar la siguiente expansión las cadenas del óxido para tener una campaña al completo pues esto en cuanto a las brumas de castro y él descend que sigue creciendo